El momento de la vida El momento de la vida El momento de la vida Por todo lo que haces Por todo lo que harás Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Cantemos al amor Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida 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 Señor Bendecida 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 El hombre El hombre El hombre es redimido por el amor Eso es válido incluso en el ámbito Puramente Puramente Intramundano Cuando uno experimenta Un gran amor en su vida Se trata Se trata de un momento de redención Que da un nuevo sentido a su existencia Nos sentimos salvados cuando Nos sentimos acogidos Escuchados Comprendidos Cuando nos sentimos amados Cuando nos sentimos amados Lo que salva es el amor Lo que salva es el amor Y la máxima expresión Del amor Del amor absoluto Incondicionado Compasivo Misericordioso Que necesitamos Los seres humanos Y que Dios nos ofrece Se ha manifestado en Jesús Se ha manifestado en su encarnación Despojándose de su rango Humillándose Como dirá Pablo Y asumiendo nuestra debilidad Nuestra fragilidad Y pobreza Y se ha manifestado En su vida Entregada por amor Hasta darlo todo Hasta darse a sí misma Hasta hacerse cuerpo Entregado y sangre derramada En el misterio de la cruz Sacramentalmente Anticipado Y actualizado En cada celebración Eucarística Roguemos en la fe Para que la Eucaristía Pan de vida Expresión Expresión del amor Misericordioso Que Dios nos ofrece Nos una cada vez más Para que nos Para que no se pierda jamás La mutua estima Que nos hace hermanos En una fraternidad Conseguida Con el precio glorioso De la vida de Jesús Entregado por todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor. Y que todas las lenguas proclamen a Cristo con mucha alegría. Y que todas las lenguas proclamen a Cristo Jesús el Mesías. Proclamen que Él es el Rey, Cristo es el único Rey. Proclamen que Él es el Rey, Cristo es el único Rey. Vamos a alabar al Señor, vamos a aplaudir al Señor, vamos a aplaudir al Señor. Y que todas las lenguas proclamen a Cristo con mucha alegría. Y que todas las lenguas proclamen a Cristo Jesús el Mesías. Proclamen que Él es el Rey, Cristo es el único Rey. Proclamen que Él es el Rey, Cristo es el único Rey. Proclamen que Él es el Rey, Cristo es el único Rey. Proclamen que Él es el único Rey, Cristo es el único Rey. Cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por Siempre a ti, Dios el amor. Por siempre es alabado, mi Jesús sacramentado. Por siempre es alabado, mi Jesús sacramentado. Por siempre es alabado, mi Jesús sacramentado. La Eucaristía, alimento de las familias. En la exhortación apostólica, la alegría del amor, el Papa Francisco nos enseña. La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al cuerpo y a la sangre de Cristo, no puede al mismo tiempo ofender este mismo cuerpo, provocando escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros. No hay que olvidar que la mística del sacramento tiene un carácter social. Cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y los sufrientes, o consienten distintas formas de división, de desprecio y de iniquidad, la Eucaristía es recibida indignamente. En cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición, refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los necesitados. Pidamos ahora que nuestra fe se convierta en compromiso que haga vivo el amor de Dios y que, nutrida nuestra vida con el pan de la verdad, seamos testigos de la misericordia en nuestras familias y en nuestra sociedad. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Seamos por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Amén. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. No puedes buscar, mirando al que tienes al lado, no puedes hallar, muy dentro de su corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti, pues se encuentra en comunión perfecta que al instante proviene de ti. como puedo explicarlo, si eres todo para mí. y por el resto de mis días, por siempre serás. El primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú, el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. 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 todo lo creado. En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el pan eucarístico la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Por eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Pidamos que nuestra fe alimentada en el banquete eucarístico se haga obra de paz, de justicia, de verdad y centre todo lo creado en la alabanza al amor de Dios, en el reconocimiento de este amor que nos edifica y nos recuerda que el centro es Dios y que todo lo creado ha de glorificarle siempre. Para siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. con las manos de Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. con las manos levantada. Es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. invocamos tú. con las manos levantadas. Con las manos levantadas. Con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. invocamos tu glorioso nombre. invocamos tu glorioso nombre. llévame a tus pies en adoración. sacrificio 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 de alabanza Jesús sacrificio sacrificio Con todo mi ser te alabo, con todo mi ser te doy mi amor. Esto es mi cuerpo, toma y come. Esto es mi sangre, toma y bebe. Emanuel, ya no es pan y vino, es tu divino Emanuel. La cena, el calvario, la muerte, el sudario, y tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. En el desierto, eres el maná, el vino nuevo, del día en cana. Eres alimento, para el mundo hambriento de paz. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. En el desierto, eres el maná, el vino nuevo, del día en cana. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del amor de Dios, pascua eterna del amor de Dios, pascua eterna del amor de Dios. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. Por siempre es alabado, mi Jesús sacramentado. Por siempre es alabado, mi Jesús sacramentado. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Santa Jesús, el Señor, sana Jesús, el Señor. Santa Jesús, el Señor, sana Jesús, el Señor. Santa Jesús, el Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando vio el número de Dios, todos alabaré, todos alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría. Para siempre, Él se alaba. Mi Jesús, sacramentado. Para siempre, Él se alaba. Mi Jesús, sacramentado. Para siempre, Él se alaba. Mi Jesús, sacramentado. Ahora, estamos finalmente aquí, en la meta de nuestra marcha, Jesús, como hace muchos años en la tarde de Pascua, haces además de seguir su camino, pero nosotros tomamos las palabras con las que San Juan Pablo II inauguró el año de la Eucaristía en el 2004. Decimos, como los dos discípulos del Evangelio, te imploramos, Señor Jesús, quédate con nosotros. Tú, divino caminante, experto de nuestras calzadas, conocedor de nuestro corazón, no nos dejes prisioneros de las sombras de la noche, ampáralos en el cansancio, perdona nuestros pecados, orienta nuestros pasos por la vía del bien, bendice a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las familias, a nuestras familias, y particularmente a los enfermos. Bendice a los sacerdotes y a las personas consagradas, bendice a los matrimonios, bendice a toda la humanidad. En la Eucaristía te has hecho remedio de inmortalidad, damos el gusto de una vida plena, que nos ayude a caminar sobre esta tierra como peregrinos seguros y alegres, mirando siempre hacia la meta de la vida sin ti. Quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Amén. Amén. Abrimos este paso para que ustedes hagan sus presos ante la presencia de Jesús Eucaristía. A cada petición vamos a responder. Jesús Eucaristía, escúchanos. Jesús Eucaristía, escúchanos. Señor Jesús, que tu pan bajado del cielo sea el alimento de toda nuestra iglesia, para que en nuestros corazones exista la misericordia que tú depositas en nosotros, para que en este mundo haya paz, unidad, hermandad, que todas las personas que tienen que dejar sus países, sus naciones, y el mirar a otros países, encuentren el pan para enviarlos a su familia. Que todos esos niños que son abortados, los niños que abandonan en la calle, los acojas en su santo nombre, para que ellos puedan estar en su presencia y puedan estar bien los que son abandonados. Oremos. Quédate con nosotros, Jesús Eucaristía. Señor Jesús, fuente de toda santidad, por la intercesión de tus santos que tuvieron en la tierra diversidad de carismas y un mismo premio en el cielo, haz que caminemos dignamente en la vocación particular con que nos has llamado a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Jesús Eucaristía. Señor Jesús, bondadoso, limpia mi amigo, inmundo con tu sangre, de la que una sola gota fue el liberar de todos los crímenes al mundo entero. Quédate con nosotros, Jesús Eucaristía. Señor Jesús, Tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres, pero Tú has querido encomendar a Tu Iglesia la distribución de esta salvación. Para ello llamaste, consagraste, enviaste a los apóstoles, nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice, pues, a los que has llamado y consagrado al servicio de Tu pueblo y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que Tu obra se realice en el mundo para bien nuestro y gloria de Tu Eterno Padre. Amén. 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 a aspirar a vosotros en el favor de nuestro rey por abierto nuestro Señor Amén Jesús está vivo Jesús está vivo pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo sangre me sana y sacia mi alma está vivo está presente mi Dios es real la adoro reverente bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo paracrito bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea el nombre de María Virgen y Madre, bendita sea San José su castísimo Esposo, bendita sea Dios en sus ángeles y en su santo, danos muchos buenos y santos sacerdotes, danos muchos buenos y santos sacerdotes, danos muchos buenos y santos sacerdotes, ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza! Muchas gracias a Dios por permitirnos hacer esta profesión, de nuestro Señor Jesús. Quiero poder agradecerle a cada uno de ustedes Que ha ayudado en el arreglo de las distintas estaciones Y todo se hace para el Señor A los demás grupos, a los señoritas Y le pedimos al Señor que nos dé esa fuerza y siempre Para poder responderle cada día Con generosidad desde nuestras capacidades Y nuestras comunicaciones Gracias al Señor pues Hemos tenido la oportunidad este año de Hacer este recorrido con su presencia Con su cuerpo, su sangre, su alma Y su divinidad en el mundo Bueno, así como ayudaron a hacer las estaciones También hay que ayudar a resolver pues Lo que se puso para que todo quede Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Un fuerte aplauso ¡Viva Jesús! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.